Este año Diputación nos ha cedido una exposición de ediciones Bruguera. Como digo, es toda la historia de Bruguera, de la editorial, en viñetas, en este caso, en láminas de aluminio, de chapa, que tienen ya bastantes años y la verdad es que en el tiempo no se pierde. Es la historia de España, es la historia de nuestro tiempo, de nuestra cultura, los TVO, desde los años 40. Puedes ver por aquí Pulgarcito, Rompe-Techo, Anacleto, Los Cebolletas, El Trecerrudo del Percebe, Don Ibañe, Gran Ibañe, podemos por aquí Escobar, Sipi Sape, las hermanas Hilda y, por supuesto, Carpanta y Mortadero Filemón, que es un referente de nuestra cultura española. Por eso nos encantó la idea, la recogimos y, bueno, dentro de nuestra posibilidad en un pabellón, pues creo que la exposición es bastante digna y bastante bonita. Así que, seguimos. ¡Gracias!